Las tormentas eléctricas están destrozando el techo y muros del templo de Santo Domingo en Sombrerete, aseguró el sacristán de la parroquia. Son para rayos porque todo se pide que pongan para rayos y nadie lo pone. Cuando caen los rayos aquí en la fachada tumban cachos de cantera. Es un peligro cuando hay gente aquí abajo y va a caer en piedra alguna persona. Para rayos es muy indispensable y cosa que no está puesta. Los techos requieren particular atención ya que las gritas comienzan a ser peligrosas para la estructura del templo. Pues lo que más surge aquí para el templo es los techos, los techos, los desnudados de los techos porque están muy deteriorados. Como repito, nadie los ve, nadie los toma en cuenta. Ustedes entran al templo, se fijan hacia arriba, levantan su cajita hacia arriba, se fijarán que hay muchas humedades. Ya está cayendo el enjarre, señal de que los techos están disudados, ya hay grietas y lo que yo te diría es que agarran los techos. Con información de José Guzmán en Sombrerete, B15 Noticias.